Hola, humano. ¿Tú sabes por qué gira la Tierra? ¿No? Bueno, pues no te preocupes, yo te lo cuento, tú te lo aprendes, luego lo explicas en la clase de ciencias y quedas mejor que el profe. La respuesta fácil es que la Tierra gira porque todo en el universo gira. Giran los planetas, giran los asteroides, giran las estrellas, giran las galaxias. Según la NASA, el sistema solar tarda 230 millones de años en completar un circuito alrededor de la Vía Láctea. Giran los púlsares, que son una de las cosas más rápidas del universo. Son cadáveres de inmensas estrellas que llegan a tener el diámetro de una ciudad y girar cientos de veces por segundo. Este es el más rápido descubierto hasta ahora, el Terzán 5AD, que gira 716 veces por segundo. Y giran los agujeros negros, que pueden ser aún más rápidos que los púlsares. Según la revista científica Astrophysical Journal, existe uno, llamado GRS 1915 más 105, que puede estar girando entre 920 y 1150 veces por segundo. Así que esa es la respuesta fácil, vaga. La Tierra gira porque girar es un comportamiento fundamental de los objetos en el universo. Todo lo hace en una dirección u otra. Ahora, si quieres impresionar a la clase de ciencias, vas a necesitar algo más que eso. Porque alguien va a levantar la mano y preguntarte, sí, pero ¿por qué gira la Tierra en particular? O, entonces, ¿por qué gira todo en el universo? Aquí es donde te tienes que aplicar. Todos los días, la Tierra gira una vez alrededor de su eje, rota, que es lo que a estas alturas ya tienes que saber. Esa rotación es la que hace que los amaneceres y puestas de sol sean una característica cotidiana de la vida en el planeta. La Tierra ha rotado desde que se formó hace 4.600 millones de años y continuará haciéndolo hasta que el mundo termine. Y probablemente cuando el sol se hinche en una estrella gigante roja y se trague el planeta. Igual que nosotros nacimos del polvo y volveremos al polvo, la Tierra volverá donde nació, al Sol. La Tierra se formó a partir de un disco de gas y polvo que se arremolinaba alrededor de un Sol recién nacido. En este disco giratorio, pedazos de polvo y roca se unieron para formar la Tierra. A medida que crecía, las rocas espaciales continuaban colisionando con el naciente planeta, ejerciendo fuerzas que lo hacían girar. Debido a que todos los restos del sistema solar primitivo giraban alrededor del Sol en aproximadamente la misma dirección, las colisiones también hicieron girar la Tierra y casi todo lo demás en el sistema solar en esa dirección. Pero, ¿por qué estaba girando el sistema solar en primer lugar? El Sol y el sistema solar se formaron cuando una nube de polvo y gas colapsó debido a su propio peso. La mayor parte del gas se condensó para convertirse en el Sol, mientras que el material restante entró en el disco circundante donde se formaron los planetas. Antes de que esa nube de gas y polvo colapsara, las moléculas de gas y las partículas de polvo se movían por todos lados. Pero en algún momento, algo de gas y polvo cambiaron un poco más en una dirección en particular, poniendo en marcha su rotación. Cuando la nube colapsó por su peso, la rotación de la nube se aceleró, al igual que los patinadores artísticos giran más rápido cuando recogen los brazos y las piernas. Debido a que no hay mucho en el espacio para desacelerar lo que hay, una vez que algo comienza a girar, por lo general continúa girando. El naciente sistema solar giratorio tenía mucho momento angular o cinético, que se refiere a la tendencia de un objeto a seguir girando. Como resultado, todos los planetas probablemente giraron en la misma dirección cuando se formó el sistema solar. Hoy, sin embargo, algunos planetas han puesto su propio giro en su movimiento. Venus gira en la dirección opuesta a la Tierra y el eje de rotación de Urano está inclinado 90 grados. Los científicos no están seguros de cómo llegaron estos planetas a girar de esta manera, pero tienen algunas ideas. Para Venus, tal vez una colisión provocó que su rotación se volteara, o tal vez comenzó a girar, al igual que los otros planetas, pero con el tiempo, el tirón gravitacional del Sol sobre las gruesas nubes de Venus, combinado con la fricción entre el núcleo y el manto del planeta, hizo que el giro de Venus se ralentizara y se revirtiera. En el caso de Urano, los científicos han sugerido que una colisión enorme con una gran roca, o tal vez con dos objetos diferentes, lo descentraron. No todo se acelera, las cosas también se ralentizan. Cuando el Sol se formó, rotaba una vez alrededor de su eje cada cuatro días. Hoy tarda alrededor de 25 días. Es su campo magnético interactuando con el viento solar lo que ralentiza su rotación. Y la rotación de la Tierra también se está desacelerando. Lo está causando la gravedad de la Luna que poco a poco nos atrae hacia ella. Así lo probó un estudio que, al comparar los datos de dos eclipses separados por 2.740 años, mostró que la rotación de la Tierra está disminuyendo aproximadamente a un ritmo de 1.78 milisegundos por cada siglo. Bueno, ahora ya tienes algo más para impresionar a tus compañeros de la clase de ciencias. Si quieres cambiar la pregunta del principio y comenzar por el final que te acabo de contar, puedes preguntar esto. ¿Tú sabes por qué mañana el Sol saldrá un poquito más tarde que lo hizo hoy? Y ahí ya te lanzas. Ah, que no lo sabes. Pues no te lo voy a repetir. Vuelve a ver el vídeo de atrás hacia adelante porque yo me despido aquí. ¡Hasta la próxima!